Ayer fue un día bravo para mí, fue un día muy bravo. ¿Por qué fue bravo? Porque me fui de acá y empecé a escuchar radios que hablaban de mí. Y las radios hablaban de mí. Escuché una entrevista de LT8 al ministro Corach, donde el ministro Corach, con nombre y apicido, me imputaba la condición de haber montado una operación contra el gobierno provincial en venganza por el boleto estudiantil, o el boleto gratuito. Después escuché a algunos colegas de Santa Fe que leían casi como por obligación un comunicado de la provincia donde el gobernador decía que me iban a hacer acciones legales, y me mencionaban algunos, otros no. Y a lo largo del día fui escuchando y recibiendo testimonios de un montón de funcionarios de la provincia que a través de redes sociales, a través de comunicados, repudiaban mi trabajo. Al mismo tiempo, yo le decía a Martín, sería muy injusto si yo me recostara solo sobre el maltrato, el repudio, el desequilibrado esquema de tratamiento que hemos tenido en las últimas horas. Y le decía a Martín, yo necesito tomarme unos minutos para agradecer todo lo otro, que es lo que a veces es invisible y de algún modo uno termina, no digo desdeñándolo, sino que termina descuidándolo porque se preocupa más por lo que dicen los otros. Yo le decía a Martín, yo pocas veces en mi vida profesional he sentido el afecto, el abrazo, el cariño, el acompañamiento. Digo, me pasan cosas alucinantes. Yo les digo de verdad, me pasan cosas alucinantes. De recibir mensajes de gente que no conozco, obviamente. Hoy a la mañana estaba saliendo de casa y me llega un mensaje de una chica. No quiero dar los nombres porque a veces los nombres terminan generando problemas a la gente y no quiero darlos. Pero me mandan mensajes de solidaridad, me mandan mensajes de admiración. Yo no creo ser merecedor de ninguna admiración de nadie, pero el nivel de afecto, de cariño, de confianza, de compinchería que tenemos es poco mensurable. Es poco mensurable. Ayer intenté hacer una suma de lo que me había pasado entre WhatsApp, Facebook, Instagram. Digo, todas las manifestaciones a través de chats. Digo, de verdad, no quiero exagerar. Miles, miles de personas que te dicen, confiamos en vos, te acompañamos, seguí, no des un paso atrás. Que de verdad, cuando llegué acá hoy, dije, yo no puedo dejar de agradecer eso. No puedo dejar de decirles gracias. Gracias, gracias de verdad. Porque en estos momentos es cuando se necesita esto. Y se necesita porque es el único modo que uno tiene para despabilar un poco a cierta soledad. A cierta soledad. Yo no voy a victimizar. Porque no me siento víctima de nada. En todo caso, me siento en el lugar de ser reprochado por algunas cosas que afirmo y que digo que tienen que ver con mi trabajo. Y no tienen que ver con mis relaciones personales con nadie. Yo soy absolutamente consciente de lo que implica decir cosas, publicar cosas, enfrentarse a determinados grupos. Y soy perfectamente consciente, porque tengo 52 años, de que eso trae consecuencias. Lo que pasa es que es muy desequilibrado todo. Es muy desequilibrado. Es un blog y una radio digital contra todo el Estado, corrijo, contra el gobierno provincial, sus recursos económicos, la voz de los ministros que piden salir desesperados, urgentes en las radios, de Rosario, de Santa Fe, de Rafaela, para descalificarme. Y en esos medios, nunca me preguntaron nada a mí. Nunca me llamaron para decirme, che, ¿y esto qué es? Están saliendo a desmentir algo que los medios esos nunca habían dicho. Yo sentí ayer que daban mi nombre algunos colegas de Santa Fe o de Rosario, pero no me preguntaban a mí lo que el funcionario estaba desmintiendo. O sea, están desmintiendo algo que nunca se ocuparon de publicar. Y es desequilibrado, muchachos. Es muy desequilibrado. Es demasiado poder contra el poder que tenemos nosotros. Y aún así, siento que hay un montón de gente detrás nuestro y acompañándonos que me hace sentir profundamente fuerte frente a estas circunstancias. Yo no quiero volver sobre el tema, sobre el que vamos a hablar seguramente a lo largo de la mañana, con alguna entrevista. Pero digo, yo no es que denuncie al gobernador porque se vacunó la madre y la esposa. Tampoco dije que el gobernador se había vacunado. Yo creo que mucha gente no leyó siquiera mi nota. Yo conté algo que hace un rato estaba por hablar con una radio de Buenos Aires, pero me parece que no tuvieron tiempo. Yo conté algo que no se contó con la debida gravedad. Y además creo que toca intereses muy delicados. En Buenos Aires están todos escandalizados por la lista del Hospital Posadas, que es la lista de un hospital público. Que es la lista de un montón de personas que se fueron a vacunar, bien o mal, a un efector público. Al Hospital Posadas, se vacunaron en tal lado, pero aparecen en el registro del Hospital Posadas. Pero yo lo que conté, y que es mucho más grave, es que en Santa Fe los efectores privados recibieron vacunas para vacunar discrecionalmente. Y esto que estoy contando, con la excepción del caso de los Moyanos, que es objetable que un hospital de una obra social, que es privada, reciba vacunas, no está pasando casi en ningún lado. No me costa al menos, me costa sí que pasa en Rafaela y que pasa en Rosario. Yo conté que en Santa Fe rompieron el sistema único de vacunación, el SICAP. Conté que hay particulares que administran dosis de vacuna que debe administrar por ley, por resolución, exclusivamente el Estado. Entonces todos se detienen en la madre y en la mujer de Perotti, ok, yo ya lo expliqué, me consta que eso ocurrió. Me quieren hacer decir cómo me entero, me quieren hacer decir quién me lo contó, y eso significa que yo debo entregar a la parrilla a personas de muy poco poder. De muy poco poder. De insignificante poder. Que obviamente van a perder el empleo inmediatamente, que obviamente van a ser sometidos al escarnio, que obviamente van a ser presionados. Y entonces me planto donde me planto. Soy periodista, tengo mis fuentes. ¿No te gusta lo que digo? Demándame. Y lo discuto en tribunales, donde espero tener garantías para proteger a mi fuente, y donde espero tener garantías para poder explicar lo que cualquier periodista puede explicar. El proceso de la información. Pero lo que jode no es eso. Porque Perotti está un poco sustentable, que dijo yo no me vacuné, y al otro día su ministro salió a decir que sí, que se había vacunado la semana pasada. Entonces digo, nadie duda, Perotti, que usted se vacunó, que su familia, todos sabemos. El problema es que yo conté algo que es muy delicado. Y que ningún medio, ningún medio se hizo eco. Ninguno de los medios donde salieron a desmentirme se hizo eco. Que es, loco, rompieron el sistema de salud pública. Lo rompieron. Rompieron el sistema de estadísticas. Rompieron el sistema de exclusividad de administración del Estado, porque las vacunas, a las Sputnik, a las AstraZeneca, las paga el Estado Nacional. Las pagamos todos nosotros. Y entonces no está bien que haya 100, 200, 500, 800, 1000 vacunas. Que vayan a parar a negocios privados, porque los sanatorios lamentablemente son eso, para ser distribuidos discrecionalmente. Y además que de ese modo se rompa el SICAP, que es el sistema único de vacunación. ¿Y saben por qué estoy afirmando esto? Porque hace 96 horas, 96 horas, que el gobierno provincial, por pedido de diputados, por pedido de concejales, a la de ser hablamos con Bioti y a Rafaela, por pedido de un montón de gente, lo único que le estamos pidiendo es muestren cuántas vacunas llegaron a Santa Fe. Digan cuántas vacunas, de qué número a qué número, y cuántos hay vacunados. Eso queremos. Eso quiero. Eso termina demostrando que lo que yo digo es la verdad. ¿Por qué demoran tanto tiempo en hacer algo que es automático? Que es mostrar cuántas vacunas llegaron a Santa Fe, qué disponibilidad de vacunas hay, cuántas se vacunaron, cuántas personas se vacunaron, y si hay o no faltantes de vacunas, porque hay faltantes de vacunas. Porque se las dieron a los grupos privados. Les enviaron paquetes de vacunas a los grupos privados. Que ojo, yo no tengo problemas con los grupos privados, porque son grupos privados. Hacen sus negocios. ¿Saben cómo hacerlo? Es de su interés. A mí lo que me preocupa es lo que hace el Estado, no el sector privado. A mí me preocupa que el Estado haga negocio con el sector privado. O que en todo caso haya sectores privados que estén recibiendo beneficios exorbitantes del Estado con nuestra guita. Entonces, cuando me acusan de ser cabeza, parte de una operación, mezclan al socialismo, a los radicales, no sé yo, digo, me causa tanta gracia, porque hace un mes que nosotros venimos hablando de esto. No es nuevo. Pero estalló lo de Buenos Aires y recién ahí se dieron cuenta. Digo, de nuevo, hoy, otra vez, la circulación de mensajes, amenazas, no sé si amenazas, pero toda clase de descalificaciones, colegas, entre comillas, dedicándome páginas, comentarios. Digo, muchachos, es tan sencillo como, cuenten cuántas vacunas llegaron. Digan cuántas vacunas hay para la provincia de Santa Fe. ¿Y dónde están vacunadas? No es tan difícil. Pero de eso los diarios no hablan. De eso las radios que me mencionan no hablan. Y no me llaman ni me dan la palabra porque saben que yo voy a decir esto. Porque saben que lo grave es lo que está probado. Lo grave es lo que está probado. Que en Santa Fe existe un mecanismo paralelo de vacunación. Que en Santa Fe hay un grupo de privilegiados que se están vacunando o se vacunaron por afuera del sistema legal. Que en Santa Fe hay amigos del poder que se vacunaron antes que un montón de gente del sistema de salud. Y que en Santa Fe hay grupos privados que administran las vacunas que pagamos todos. Entonces digo, son sensaciones raras. Porque, por un lado, como dice la canción que vamos a escuchar ahora, que se llama Sensaciones de Arbolito. Vos a veces te sentís el campeón del mundo y a veces te sentís que no le ganás a nadie. A veces te sentís fuerte como un roble y a veces te sentís muy chiquitito. A veces te sentís en una situación de contención y a veces te sentís muy aislado y a la intemperie. Y yo, repito, lo único que me da fortaleza todo el tiempo, todos estos días, es el afecto que recibo de ustedes. Y ahora les hablo a ustedes. A los que me están dejando mensajes, a los que me están dejando cariños, a los que están reproduciendo las notas, a la gente que comparte las notas, a la gente que hace circular los videos, a la gente que nos cree. A la gente que nos cree. Y créanme que es muy injusto que los medios se dediquen a abrir el micrófono para atacarme sin darme la posibilidad de hablar. Es injusto. Se lo acabo de decir a un amigo que es titular de un medio y le dije, mirá, somos amigos, te quiero, te tengo mucho afecto, pero no podés salir a desmentir lo que nunca publicaste. Y eso están haciendo. Por suerte hay un montón de gente, de verdad. Por suerte hay un montón. Ustedes son un montón de gente. Un montón de gente. Miles de personas. Que me están acompañando. Yo a veces siento el terrible temor de defraudarlos. Porque de verdad siento que me están poniendo en un lugar que no tengo. Yo no soy fiscal. Hablando de fiscales. No hubo un solo fiscal que me llamara en todos estos días. No hubo un solo fiscal que me llamara en todos estos días. Para decirme, che, ¿cómo sabés lo de las vacunas? Es un delito. Lo estoy diciendo a viva voz. Y no me llamó un fiscal. No me llamó un fiscal. ¿Qué me van a decir? Que los fiscales no se enteraron que tengo que presentarme yo. Ayer alguien me dijo, bueno, presentá un escrito. ¿Pero cómo voy a presentar un escrito? Yo estoy haciendo público. Si mi video tuvo 50.000 reproducciones ayer. ¿Cómo? Ninguno, nadie, ningún fiscal lo recibió. ¿Estás seguro? ¿Que ningún fiscal lo recibió? Ningún fiscal cree que... Digo, porque la intervención de un fiscal hoy sería fundamental. Porque permitiría hacer allanamientos, determinar si se borraron o no archivos en las computadoras, determinar si hubo o no cajas de vacunas en lugares donde no corresponde que las haya. Pero nadie lo investiga. Y me piden a mí que lo investigue. ¿Cómo quieren que haga yo? ¿Qué quieren? ¿Que vaya, me meta en un laboratorio, en un sanatorio privado y saque fotos de las vacunas? ¿Qué quieren? ¿Que dé nombre y apellido de las personas que hablaron conmigo? ¿De verdad quieren eso? ¿No les alcanza con el... con el desparramo de poder y de silencio que han generado? Yo hace muchos meses que vengo diciendo que Santa Fe entró en un terreno muy peligroso. Hace muchos meses, no ahora, que vengo diciendo que en Santa Fe el nivel de presión, de apriete, de avasallamiento a la libertad de expresión está poniendo en riesgo la libertad de expresión. Y claro, le jode que nosotros hablemos. Le jode que digamos... ¿Y sabés qué le jode? Que tanta gente lo lea, que tanta gente lo reproduzca. Ese ya es un problema de ustedes, muchachos, no mío. Por algo la gente nos ve, por algo la gente nos lee, por algo la gente nos reproduce, por algo la gente nos reenvía. Será por algo. Será por algo. A mí cuando me dicen ustedes son... Están montando una operación. ¿Quiénes somos nosotros los que estamos montando la operación? ¿Quiénes somos nosotros? No, quieren tapar el boleto escolar. ¿Quién quiere tapar el boleto? No entiendo de qué hablan. Yo de verdad no lo entiendo. Entiendo que hay una desmesurada diferencia entre el poder del Estado y el abuso y el uso de los medios de comunicación por parte del Estado contra un blog. Porque ni siquiera es una página web. Es un blog personal donde salió mi nota. Entonces me dicen, ¿vos fuiste funcionario? Yo fui funcionario. Pero fui un funcionario honesto. No hubo una sola denuncia contra mí en los últimos dos años. No hubo una sola. Yo no tengo denuncias por extorsión. No tengo denuncias por haberle... Por haber apretado a nadie. No tengo ninguna condena por haber publicado nada. Nunca perdí una querella. Nunca perdí nada. Entonces yo digo, he desmesurado. He desmesurado. Me pintan de un tamaño y con un poder que yo no tengo. Que yo no tengo. El único poder que tengo, y eso es lo que quiero agradecer, es el hecho de que hay un montón de gente que confía en mí, que cree en mí, y que cada día es más gente y me acompaña. Y me alivia. Porque ustedes no saben lo que implica para mí cada mensaje. Hoy me escribió una chica de coronda. Mensaje tan precioso. Que yo lo único que puedo responder es gracias y ponerle tres corazones. Porque no... Gracias. Gracias, de verdad. Gracias, gracias, gracias. No puedo hacer otra cosa que decirles gracias.